Hace mucho tiempo, en una tierra misteriosa y lejana, de esas que ahora solo existen en los cuentos, vivieron unas hermanas. Eran trillizas, lo que llamaba la atención de todos cada vez que acompañaban a su madre al pueblo. No, 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 no. Pero cuando todas las miradas se enfocan en ti, a veces el mal también voltea. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo? Inyección. Natelma. ¿Qué pasó, mami? Nada, mi amor. Es el tercer ataque esta semana. Sus órganos están comenzando a fallar y ha desarrollado resistencia al tratamiento. Lo mejor será internarla y prepararnos. Ay. No. Ay. Ay, amor. Gracias, Luca. Ay, mamá. No. No. ¿No escuchaste al doctor? Tiene que estar internada, por lo menos cerca de un hospital, en un pueblo, en la mitad de la nada. No vamos a llevar a alguien a un hospital. ¿Qué? ¿No insistes en no hacerle caso a los expertos, a la gente que sabe lo que está haciendo? Ahí está lo que dijeron tus expertos. La disunciaron. Vimos todos los médicos aquí, en Houston, en todas partes. Y tu ciencia no funciona. ¿Estás loca? No, no vamos a poner la vida de Luna en manos... ¿En manos de quién? Son mis manos. Esto va a funcionar. Confía en mí. Nos vemos mañana. Amor. A ver, ¿en la maleta o contigo? Amigo. Nala. Apúrate con tus cosas, hija. ¿Puedes apurarte con tus cosas, por favor? ¿Estamos? No puedo. No puedo. No, no, no. Como que alguien se despertó del otro lado de la cama. ¿Tú cómo te sentirías si te obligaran a ningún pueblo en medio de la nada? Mi amor, es por Luna. ¿Tu mamá cree que allá hay algo que podemos hacer por ella? Todo es por ella. ¿Qué no se te olvide tu traje de baño? ¿Alguna vez tu mamá me dijo que había alberca en su casa? Nala, ¿te puedes apurar, por favor? Hasta el marido. Beca. ¿Llevas a Luna a su tratamiento? No. Nos vamos de viaje a ver a la familia. Está muy bien. No se puede vivir nada más de hospital en hospital. Miguel, no te acerques a Luna. Ella es muy delicada. Más vale prevenir es que trae gripita otra vez y no quiero que se la vaya a pegar. Encima de todo lo que Luna ya... Sí. No sé dónde agarraron la gripa a los niños del edificio, pero ya son muchos como mismo. ¿Sabes qué? Tómalo tú. Yo creo que olvido algo en la casa. Toma, ¿de una vez ahorita que te veo? Ajá. Escucha. Eres casi una adulta. Necesito poder contar contigo. Este viaje no va a ser fácil. Voy a necesitar de todo tu apoyo. Luna te necesita. Yo te necesito. Pues yo estoy yendo el pinche viaje, ¿no? ¿Qué más quieres? ¿Te sientes bien? No sé qué hice mal contigo. Te puedo hacer una lista. Te amo. No. Leyes. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá, pendejo! Papá dijo una grosería. ¿Estás enojado, papi? No, mi amor. Papi está nervioso. ¿Por qué va a conocer a su suegra? ¿Qué es una suegra, mami? Un dolor de cabeza, mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? El funeral de un niño. ¡Mala! Es una fiesta de despedida, amor. De un niño que se fue al cielo. ¿Con los encelitos? Sí, mi amor. Con los encelitos. Gracias. Llegamos. ¿Están bien? Vengan, niñas. Para que conozcan a la abuela Josefa. Hasta que se me hizo conocerlas. Qué niñas tan hermosas. Hola, abuela. La pequeña Luna. Ay, mamita. Tú has de ser nada. Mucho gusto. Te pareces mucho a tu mamá. Espero que nada más por fuera. Ay, por favor. Empecemos, ¿sí? ¿Cómo estás? Obviamente no tan bien como tú, Rebeca. Doña Josefa, muchísimo gusto. Por favor, no me digas, doña, que me hace sentir más vieja. Perdón, Josefa. Mucho gusto. El gusto es todo mío. Amor, ¿puede ser con las maletas? No, no, deja, deja. Ahorita le digo a Pedro que las baje y las metan. Vamos, niñas, para que conozcan la casa de la abuela, ¿sí? Hacía falta un hombre tan guapo en la familia. ¿No que la casa tenían diez pisos, mami? Sí, mi amor, tiene tres pisos. Pero el tercero es solo el ático, donde quedaba el cuarto de la abuela Teresa. ¿Para el Instagram? De una. ¿Cuál es el wifi? ¿Qué es eso de wifi? Amor, aquí ni siquiera hay señal. Pero no te van a caer mal unos días sin el TikTok también, ¿eh? Luz, qué porquería del lugar. Mala, ¿por qué no vas con Luna a conocer el jardín? Sí. Vayan, vayan a explorar. ¿Quieres buscar insectos? No. Bueno, enterpaditas. Luna, eso es para niños chiquitos. Allí está la alberca. Qué bueno que se empaque el traje. ¿Qué? ¿Qué tanto te sorprendió que llamara o qué? Sí, sí me sorprendió. Nunca me imaginé que estuviera en tus planes regresar. Pues a veces los planes cambian. ¿Crees que vendría si tuviera otra opción? ¿Pero qué? ¿No te da miedo? ¿No te da miedo lo que pueda pasar? Que no aprendiste nada. Claro que me da miedo. Pero voy a hacer lo que tenga que hacer por mi hija. Le voy a decir a Abigail que les dé fruta. ¿A Abigail? ¿Quién es Abigail? La novia de Pedro. También me ayuda. Viven juntos en una cabañita aquí cerca. Uy, qué moderno que está el campo, ¿no? Abigail, niña. Estas son mis nietas. Hola, niñas. Dales algo de fruta y que se estén aquí contigo. Sí, doña Josefa. Pasen bienvenidas. Siéntense. ¿Ya conocían las ánimas? ¿Nunca habían venido? ¿Quieren un poquito de maíz caqueado? Oigan. Que no hayan conocido las ánimas, se pasa. Pero en serio, nunca habían probado el maíz caqueado. Y con lo rico que me queda. Mmm. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. De nada. Está rico, ¿verdad? Qué bueno que les gustó. Creo que esto también me quedó rico. ¿Hace cuándo que no venías a las ánimas? Ay, amor. ¿Sabes que soy muy mala con los números? No solo con los números. Oye, Guillermo. ¿Tú estás de acuerdo con este viaje? Sí, claro. Es un gusto finalmente conocerla. Y también está padre que las niñas... Esa no fue mi pregunta, querido. Me refiero a que si estás de acuerdo con el motivo del viaje... ¿Podemos hablar de otra cosa en la mesa? ¿Sí? Es solamente una pregunta. Creo que uno hace lo que sea por sus hijos. Lo veo todos los días con los papás del edificio, con eso de la... la epidemia que hay. ¿Hay una epidemia en su edificio? Siempre hay niños enfermos. Pero dice mi mamá que no están tan enfermos como yo. Y afortunadamente Nala y Luna nos han contagiado. Amor, ¿podemos hablar de otra cosa? Sí. Sí. Guillermo. ¿Te gusta la comida veracruzana? Sí, me encanta. Pero tengo que aceptar que sabe más rica aquí. Es que Rebeca es... un poquito desabrida. ¿Cómo están, niñas? ¿Todo bien? Aburridas. Seguro el campo es demasiado tranquilo para ustedes. Nala, tu abuela te mandó un regalo. Qué asco. No está tan feo. Está horrible. Bueno. Lo dejo aquí por si decides usarlo. ¿Qué hacen aquí los niños para divertirse? Cuando yo era niña, lo que más me gustaba era que me contaran cuentos. Leyendas del campo. ¿Las cuentas una? No. La mayoría son de miedo. No, no quiero asustarte. Yo no me asusto. ¿Segura? Por favor, sí. Ándale, ándale. ¿Y si luego no puedes dormir en la noche? Sí, voy a poder dormir. Ándale. Nala. Sí, 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 por favor. Bueno, bueno, pero solo uno. La leyenda de las trillizas. Hace mucho tiempo vivieron unas trillizas que mientras dormían en las noches comenzaron a ser visitadas por un ser maligno. No. Era una bruja. ¿Una bruja? Sí. Una bruja muy mala. Las brujas se chupan la sangre de los niños para robarle su juventud. Y así permanecer jóvenes para siempre. ¿Y qué le pasó a la niña? La bruja la estuvo chupando todas las noches durante muchos años. Hasta que la niña se enfermó, empezó a crecer débil, con muchos problemas de salud. Sus hermanas cada noche ponían unas tijeras debajo de su colchón. Pues se cree que con eso se ahuyentan las brujas, pero ya era tarde. La bruja ya la había chupado demasiado. Así que, para ayudarla, sus hermanas caminaron hasta llegar a una cabaña muy lejana, donde vivía una hechicera que había llegado del Caribe. Una de las niñas tenía mucho miedo, pero la otra estaba decidida y la convenció. La hechicera les propuso un trato. Les enseñaría a hacer un vacá. Con él, podrían salvar la vida de su hermana. ¿Cómo que una vacá? No, un vacá, con B grande. El vacá es un ser mitológico que proviene del rincón más oscuro del Caribe. Es un ser que concede deseos, lo que le pidas, pero a cambio le trae cosas malas a quien lo hace. Es decir, que te da algo, pero te pide algo de regreso. A cambio de enseñarles a hacer el vacá y así salvar la vida de su hermanita, ellas le pedirían riquezas y se las darían a la hechicera. Así ella tendría las recompensas del vacá sin los males que arrastraría. Según dice la leyenda, hay que enterrar un huevo de avestruz con la sangre de una cabra, una serpiente y un niño. Enterrarlos bajo la luna llena en una región especial que solo las brujas conocen. Las niñas hicieron esto después de seis noches de brujería. Algo nació del huevo. ¿Algo? Cuando haces un vacá, puede nacer un perro o un gato, a veces un ratón o un pollo o hasta un bebé, pero es un vacá. Con el vacá, la trilliza mejoró, aunque nunca se recuperó del todo. Y las niñas cumplieron el trato, dándole las riquezas a la hechicera. Pero ella la sedujo para mantener a las niñas bajo su servicio, prometiéndoles enseñarles los secretos de la magia oscura. Y una de las niñas, la más valiente, se vio atraída por esta magia oscura. Mientras que la otra decidió alejarse de todo eso. Hasta que un día, la niña valiente, que ya se había convertido en aprendiz de las artes oscuras, encontró el listón de su hermana, descubriendo que la hechicera era la misma bruja que había enfermado a su hermana y se había hecho joven chupando su sangre. Y decidió que tenía que matarla. Las brujas no existen, ¿o sí? Sí, sí existen. Y van a venir por ti. A comerte. En la noche. Obviamente no, tonta. Esos solamente son cuentos para asustar a los niños chiquitos. Bueno, Nala. En el campo uno escucha muchas cosas. ¿Y qué hacen ustedes tres ahí? Nos estaba contando un cuento de miedo. Te prohíbo que le cuentes cuentos y eches medios de pueblo a mis hijas. Ya están muy chicas para estar escuchando esa mierda. ¿Te quedó claro? Ahora ve con Luna. Nala, necesito hablar contigo. Ven conmigo. ¿Y ahora qué? Tu papá y yo salimos mañana temprano. Vamos a estar fuera unos días, así que necesito que cuides a Luna. ¿Qué? ¿Por qué se van? Tú sabes que venimos aquí para ayudar a tu hermana. O sea, ¿no te fue suficiente con arrastrarnos hasta acá? ¿Ahora me vas a dejar aquí, sola, con una vieja amargada? Vamos a buscar un tratamiento alternativo para tu hermana. Pero está lejos. Y ese lugar no es seguro para ustedes. Rebeca, yo no quiero estar aquí. Pinche casa está llena de mala vibra. Y la abuela también. ¿Sabes qué? Estás insoportable. ¿Y desde cuándo tú a mí me llamas por mi nombre? ¡Yo soy tu mamá! Pues tú así le dices a tu mamá. Amor, amor. Yo te entiendo. Pero necesito que te quedes y cuides a tu hermana. ¡No! ¡Siempre todo es por Luna! Y tú sí entiendes que tu hermana está grave, ¿verdad? Solo por eso me trajiste, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? Piensa lo que quieras. Esto no está bien, Vela. Tenemos que traerlas con nosotros. No se puede, amor. No sabemos cómo vaya a reaccionar. ¿En qué vamos a dejarlas así nada más con tu mamá? No la has visto en años. ¿Tú te sientes tranquila? Sí, ya la viste. Es una vieja amargada y seca, pero inofensiva. Lo peor que puede hacer es darles un beso con mal aliento. Amor, confía en mí. Amor, confía en mí. Soy una niña grande. Necesito poder confiar en ti. Cuando regresemos, tú y yo vamos a tener una plática muy importante. Ya estás en edad de entend... Solo van a ser unos días. Traten de no quemar la casa, ¿ok? Un abrazo para papá. Nala me recuerda mucho cómo eras tú a su edad. Espero que no sea igual de necia. Abuela, no sé si te dijo mi mamá, pero soy vegetariana. Esas son muditas de la ciudad. ¿No hay otra cosa? Este no es un restaurante, mamita. Luna, come bien para que te mejores. Y tú también, mamita. No, gracias. No, no tengo hambre. No sé cómo te habrá acostumbrado tu mamá, pero en esta casa no se desperdicia la comida. ¿Me entendiste, mamita? ¿Me entendiste, mamita? Nala, qué bien te ves. Qué bonito te queda. Gracias. Pero no creo que puedas usarlo. ¡Ey! Cuidado. Gracias. ¿Qué es? Tienes que tener cuidado con esta alberca. Desde que trabajo aquí, está tapada. ¿Qué desperdicio? ¿Quieres? Puedo limpiarla. ¿De verdad? Seguro queda pa' antes de que te vayas. Nala, ¿qué estás haciendo? ¿Tú, Pedro? ¿Tú, Pedro? Ve a la cocina. Abigail te necesita. Sí, señora. Tápate. O la gente de aquí va a pensar que eres una puta. Tápate ya. Tenta, tinta y uno, tinta y dos, tinta y diez, tinta y siete, tinta y ocho, tinta y ocho. ¿Cuánto? Luna. Luna, ¿qué pasó? Yo sé, mis papás no regresan por unos días. No pienses eso. Obviamente van a regresar. Solo se fueron unos días. Luna. Todo está bien. ¿Ok? Yo estoy aquí. Y yo te voy a cuidar. Te lo prometo. ¡Iu! ¡Guácala el otro! Música Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Luna! ¿Quieres fresas? Sí, gracias. Oye, Abigail. ¿Sí? ¿Cómo acababa el cuento de las trellizas? No, no sé si deba contárselos. Acuérdate lo que dijo tu mamá. ¿Ella ya no está aquí? No, Nala. Esa historia está muy fuerte para ustedes. Luna se puede espantar. Luna, ¿verdad que no te dio miedo? Ya ves. Ándale. No nos puedes dejar así. Bueno, está bien. ¿Se acuerdan que nos quedamos en que descubrieron que la hechicera era la misma bruja que había enfermado a su hermana? Bueno, pues, una trilliza convenció a la otra de matar a la bruja para vengarse de todo lo que había enfermado a su hermanita. Una noche entraron a la cabaña y dentro de una calabaza encontraron la piel de la bruja. ¿La piel? Sí. Las brujas se quitan la piel para poder volar. Y ya sabían lo que las mata. ¿Sal? Sí. La sal mata a las brujas. Esa noche cuando la bruja volvió las niñas ya la estaban esperando para revisar si su plan había funcionado. ¡Ah! Esa noche la bruja murió quemada desde adentro. ¡Ah! ¡Ah! Pero con su último respiro les echó un mal de ojo. ¡No! 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 Juro que la envidia las consumiría si día se pareció. ¿Y qué les pasó después? Sufrieron una última desgracia. Recuerden, niñas, que el vacá te da algo pero te pide algo a cambio. el vacá tomó la vida de la madre. ¿Qué puede ser peor que matar a tu propia madre sin ni siquiera saberlo? Ante esta desgracia, la hermana que nunca había querido crear el vacá ni tentar con estas artes decidió remediar su error. para este momento el vacá ya había crecido. Dicen que no es fácil matar a un vacá pero ella venía decidida. la muerte del vacá causó que la trilliza volviera a enfermar hasta sus últimos días mientras que la muerte de la madre provocó una profunda enemistad entre estas dos hermanas lo que las separó para siempre. Una de ellas siguió practicando la magia oscura mientras que la otra juró no volverlo a hacer. Y cuando en el pueblo se supo que las trillizas habían practicado brujería tuvieron que escapar esconderse. Nunca más se volvió a saber de ellas. ¿Y si funcionó? ¿Qué cosa? La sal si mata las frujas. Nala, es una historia. Nala, ¿por qué le pediste a Pedro que limpiara la alberca? Él se ofreció. No sé cómo te educaron pero en esta casa si quieres algo lo haces tú misma. ¿O sea, cómo? vamos a limpiar la alberca. ¿Ya? ¿Yo? Ay, abuela. A mí no me abueleas. Mientras estés en mi casa vas a hacer exactamente lo que yo te diga, mamita. No voy a dejar a Luna aquí sola. Doña Josefa, yo puedo ayudar. Tranquila, Nala. Yo cuido a Luna. Ve. ¿Qué esperas? Que quede bien limpia. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Terminaste? Mañana sigues. Sabes que todo esto es por tu bien, ¿verdad? Lo sabes, ¿verdad, mamita? Y ya vete a dormir. No son horas de estar deambulando. 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 ¡Men? ¿Una? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada que ellos puedan hacer. Tenemos que avisarles. ¿Avisarles qué? ¿Lo que le hiciste a tu hermana? No, no le hice nada. Luna estaba perfectamente bien ayer. ¿Tú dormiste con ella? ¿Qué le hiciste, mamita? Tranquila. Luna está bien. Y tú tienes que comer. No queremos también tenerte enferma. Es que no entiendo por qué no quiere hablarle a mis papás. Seguro doña Josefa no quiere preocuparlos. Abigail, ¿crees que mi abuela podría ser... una bruja como las del cuento? Ay, Nala, por favor, no digas tonterías. Mira, doña Josefa es una mujer muy dura, pero en realidad es puro amor. Es incapaz de hacerle daño a nadie. En el pueblo todos la quieren y respetan desde hace años. No vayas a meterme en problemas por haberte contado ese cuento. No vayas a meterme. No vayas a meterme, no vayas a meterme. No vayas a meterme en problemas por el que tienes que tener miedo. No vayas a meterme. No vayas a leterme de vacarme. Me quedließlich tenemos a meterme. Bueno, no dijo eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? Ven, síganme. Nala, ya estamos muy lejos. Quiero regresar a la casa. Tengo miedo. La casita de Abigail. Nos invitó a tomar un maíz caqueado. Vamos. Lola. Nala, me siento muy mal. Ya casi llegamos, pero necesito que te pares, ¿ok? Quiero ir a mi cama. Luna, es un último esfuerzo, por favor. Es que yo no te puedo cagar hasta allá, por favor. Necesito que me ayudes. ¿Tú qué te crees aquí? ¿Qué? Voy a buscar a Abigail. ¡Auxilio! ¡Vigail, auxilio! ¿Ve ahí? ¡No! ¡Sáciame este susto! ¡No! ¡Es por tu, es por tus colchones! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Luna, 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 ¿está aquí? Luna, Luna, ay, mamita, ¿ahora qué le hiciste a tu hermana? Luna, ay, mamita, ay, mamita, ay, mamita, ay, mamita. ¡Ah! Tráeme una jeringa que está en la repisa de la cocina. ¡Rápido! Tranquila, chiquita, ya, ya. No, amigo, ya, ya. Vamos a bloquearla. Es tu culpa. Ya sé lo que le haces en las noches a Luna. Yo te vi. Enloqueciste con los cuentos de Abigail, mamita. Yo sé todo. Sé que eres una bruja. Sé que le chupas la sangre a Luna. Pero por eso ya nos vamos. ¿Tú crees que tú decides cuándo te vas? Tus papás se me cargaron. Luna es mi sangre. No voy a permitir que la lastimes más. ¡Ábreme, pinche ropa! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Mi abuela? No, Abby. Quería saber cómo estás. No, no, no. Ustedes son brujos. Yo los vi. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí. Los vi. Los vi a ti, Abigail. En la mañana, con el cuchillo. Ustedes están ayudando a mi abuelo a matar a Luna. Escucha lo que estás diciendo. ¿Quién te metió esas ideas a la cabeza? Bueno. Pero si no le estás ayudando, por favor, ayúdame a mí. Sácame de aquí, por favor. ¡Por favor! No, 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 no. No puedo hacer eso. Me meto en problemas con la patrona. Tengo que cuidar a Luna. Lo que sí puedo hacer es vigilar a Luna. Para que estés más tranquila. No dejes que no pase nada, por favor. Me tengo que ir. ¡Pedeo, por favor, no te vayas! ¡Nada! Necesito que vengas, mamita. Pasó un accidente horrible. ¿Luna? En la alberca. Pedro, qué desgracia morir tan joven. Y todo por tu culpa. ¿Cómo que por mi culpa? Le pediste que limpiara la alberca. Y seguro por eso se tropezó, se golpeó la cabeza y se ahogó. ¿Dónde está Luna? Tranquilamente dormida en su cuarto. Tengo que verla. Sí, pero primero vamos a recibir a la policía que no debe de tardar en llegar. Pedrito era como un hijo para mí. Y por un accidente así. ¿Algún ya habló con la ayuda? ¿Se refiere usted a Diahel? Bueno, que yo sepa, se acaba de casar a Andrés, ¿o qué? ¡No por un accidente! ¡Ella lo mató! ¡Ella es una bruja! Le chupo la sangre a mi hermana en las noches. Pedro nos intentó ayudar y ella lo mató. Por favor, disculpen a mi nieta. Está muy alterada. ¿Cómo fue ella la que hizo que Pedrito limpiara la alberca? Bueno, señora, la dejamos con sus asuntos familiares. Gracias. Buenas tardes. Vámonos. No. Por favor, no se vayan. Por favor, no se vayan. Por favor. Por favor, por favor, por favor. No. Por favor, no se vayan. Por favor. Nos tienen que ayudar. Mi hermana se puede morir. Ay, mamita, creo que tienes un serio problema de aprendizaje. ¿Quieres ver a tu hermana? Mira. Mira nada más cómo dejaste a tu hermanita por lo que le hiciste. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Una muestra de sangre. Tu mamá me pidió que se la tomara. Esto no es una muestra de sangre. Bueno. ¿Cuándo vas a dejar de culparme por todo? ¿Nana? ¿No? Sí. ¿Yo? Tranquila. ¡Nala! ¿Bueno? 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 ¿Qué? Amor. ¿La suena es mi hermana? Mami. Mami. Mami, lo vuelves de una bruja. ¿Me escuchas? Nada. ¿La mamá? ¿Eso está más grande? ¿Qué pasa tu hermana? ¿Mamá? Ay, mamita. ¿Vas a matar a tu madre de un susto ahora que está haciendo algo muy importante por la salud de Luna? ¿Puera? Ya sé lo que estás haciendo. ¡No pasa! Que solamente una forma que no piensas. ¡Mamá! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lola, no, 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 no. ¿O la mamita? Hele. ¿Cómo está? ¿Ha dicho algo? No, no. Está exhausta, deshidratada. Pero va a estar bien. No, no, Rebeca, ya. Fue suficiente. Qué bueno que el lunes está bien, pero nos vamos ya. Pero cuando termine de cargar la camioneta nos ha despertado, vamos directo a un hospital. Disculpa, Josefa, gracias por la hospitalidad, pero nos tenemos que ir. Entiendo, Guillermo. Casi mata a Luna. ¿En qué estaba pensando para llevársela así en medio de la noche? No la culpes. Está en plena adolescencia. Hoy ya se te olvidó lo que tú y yo hacíamos cuando éramos de su edad. Aunque no estoy de acuerdo con lo que hiciste por Luna, me da gusto que haya funcionado. Mira. Mira qué bien está. No tengo cómo agradecerte, Josefa. Con ver a mi familia sana estoy satisfecha. No puedo creer que te atacó. Lo siento mucho. Es una niña. Está en una etapa complicada. La celosa con su madida. Josefa. Gracias. Gracias. Gracias a ti por darme de nuevo una familia. Ay, mamita. Escúchame bien. ni muerta voy a dejar a Luna. Ya tengo todo listo. Voy por Nala y me despido de tu mamá. Ay, mi amor. Mi... Mi amor, ¿qué pasó? Si no regresó en cinco minutos, ve por Nala y se van. Y no te despegues de Luna. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Es difícil? Siempre hay niños enfermos, pero dice mi mamá que no están tan enfermos como yo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. Mi amor, ¿cómo te sientes? Te pusiste el vestido. Sé que las despedidas pueden ser tan dolorosas, pero todo va a estar bien. ¿Tienes algo ahí? Ya. Ya, estás perfecta. Nos vamos. ¿Qué me ves? No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí, mi amor! Quise seguirla monitoreando durante estos días solo para estar seguros, pero no hay rastro de ningún síntoma. En verdad estamos del otro lado. Siempre he dicho que no creo en los milagros, pero no sé, no tengo forma de explicar esto. Lo que importa es que ella está bien. ¿Doctor y nada? ¿Nada? Como saben, ya la revisé varias veces también durante estos días y no encontré nada físico ni neurológico que me desconcierte. ¿Las cuatro días sin hablar? ¿Eso es normal? Conozco varios psicólogos con los que los puedo referir para ver si se puede. Ay, amor, ya. Va a estar bien. Se le va a pasar. Tú confía en mí. Volviendo a Luna, nunca había visto una recuperación así. No entiendo cómo pudo cambiar tanto. Es un milagro, doctor. No entiendo cómo pudo cambiar tanto. No entiendo, no entiendo cómo pudo cambiar. ¡No entiendo! ¡Feliz! ¡No entiendo! ¡Feliz! 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 No, no, no. 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 No, no, no.